Buenas tardes, Presidenta Electa. Soy Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Preguntarle qué pasará con Litiomex. Incluso el gobernador electo Alejandro Armenta hizo un libro sobre la importancia del litio, cómo conciliar el desarrollo nacional y el crecimiento económico con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la no afectación ambiental. Lo pregunto porque Sonora y Puebla son los estados que encabezan estas reservas de litio. Hay mecanismos para ello. El primero pues es la consulta indígena y además ahora va a ser constitucional, porque vamos a aprobar la reforma constitucional. Bueno, ese es el objetivo, lo tienen que aprobar, que es una reforma constitucional, la Cámara de Diputados, senadores con la mayoría calificada y los congresos de los estados. Pero hasta ahora no ha habido oposición a ello. Entonces será constitucional y además pues es la consulta indígena, tiene que haber aprobación de los pueblos. Y también está el mecanismo de la manifestación de impacto ambiental que se requiere. Yo tengo la idea, lo he planteado en otras ocasiones, que de hecho lo platicamos hace muy poco con Rocío, que fue secretaria de Energía, que la explotación de litio puede estar muy vinculado al desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí hay geólogos, geofísicos, laboratorios que pueden ayudar. De hecho ya están trabajando en ello, cuando estaba Rocío inició este proceso. Y en su momento incluso hasta Pemex puede ayudar. ¿De dónde viene esta idea? Una buena parte de industrias petroleras transnacionales están abriendo a otras áreas de negocios, vamos a ponerlo ahí, otras áreas de desarrollo, sean estatales o privadas. Una de ellas evidentemente es la petroquímica, fertilizantes, que ya lo está iniciando Pemex y que lo vamos a fortalecer, pero otras son otras áreas. Hay industrias petroleras que están entrando, por ejemplo, a litio, porque finalmente el desarrollo energético hacia futuro pues va hacia la electromovilidad y requiere el desarrollo de litio. ¿Es un proyecto a mediano plazo? ¿En qué tiempo podría empezar esta explotación de litio? Sí, es un proyecto a mediano plazo. No solamente en Sonora, que tiene una reserva importante, porque además ustedes saben que en México la mayor parte del litio está con arcilla, a diferencia de Sudamérica o de Bolivia en particular, donde es otra característica de la minería de litio. Aquí en este caso, pues, digamos, aún cuando ya está la tecnología o se ha desarrollado la tecnología por CONACYT, por el IMP, pues es cuánto cuesta, cuál sería el impacto, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que desarrollar. Lo que sí es que el Plan Sonora, sea con explotación de litio, aunque sea a mediano plazo, tiene un potencial de desarrollo muy importante. A corto y mediano plazo. ¿Sería como en tres años ya esta explotación de litio? Es difícil ponerle años. Si gustan, después podemos platicar en particular sobre el tema. Y sobre el tema de la cuenca del río Atoyac, ¿por dónde se va a empezar este saneamiento? Estamos hablando que es el río Atoyac, pasa por Hidalgo, sigue Tlaxcala, Puebla, de ahí desemboca en la presa de Balsequillo y con esa agua contaminada se regan, digamos, las hortalizas que llegan a la Ciudad de México. ¿Por dónde va a empezar su gobierno? Porque había comentado que tiene ese plan hídrico de rescate de los cuerpos de agua. ¿Cómo empezar en este tema? Ya vamos a presentar el proyecto. Les adelanto, y es algo que hemos estado platicando con las y los gobernadores, la posibilidad de que el recurso del FAIS, que es un recurso que está normado por la Secretaría de Bienestar, que llega directamente a los municipios, mientras mayor pobreza, más recursos del FAIS, lo podamos orientar, por ejemplo, en el 2025, a infraestructura de agua potable. Eso permitiría que municipios, Estado y Federación podamos ponernos de acuerdo para poder atender el problema del agua, a lo mejor en municipios donde se requiere un pozo, por ejemplo, y que pueda atenderse con recurso municipal, estatal y federal, y aprovechar estos recursos, que son más de 110 mil millones de pesos en todo el país, para que no se dispersen, sino que sean orientados. Evidentemente tiene que haber acuerdo del municipio, acuerdo del Estado y acuerdo de la Federación. Esto, entre otras acciones que vamos a desarrollar. En el caso de saneamiento, vamos a elegir algunas de las cuencas más contaminadas. Y ahí tiene que trabajarse también, no solamente ubicar las descargas, evitar estas descargas, sea de aguas residuales, de municipios o industriales. Y tiene que ver también con un acuerdo con los municipios para echar a andar muchas plantas de tratamiento que ya existen y que como los municipios no tienen recursos, a veces son abandonadas. Porque una planta de tratamiento, su operación es costosa. Solamente el pago de la electricidad representa un costo importante. Entonces, tiene que ver con un proyecto ejecutivo, un programa maestro, un proyecto ejecutivo, pero también tiene que ver no solo con invertir para construir plantas de tratamiento, sino en definir con las entidades de la República la operación de esas plantas de tratamiento para mantener saneadas las cuencas. Y por último, una pregunta que no dejaría pasar. ¿Qué llamado haría a los ejidatarios? Es del elegido Ignacio López Rayón, no es de Santa Rita Tlahuapan, que tienen bloqueada de manera intermitente la autopista Puebla-México. ¿Cómo ayudar a resolver este tema? Ya lo están checando el gobierno de Puebla, pero también el federal. ¿Cómo lograr que acepten un pago justo los ejidatarios, que es lo que se ha señalado, que quieren más de 150 millones de pesos, es un tema exorbitante, pero a final de cuentas están afectando a los automovilistas, a los viajeros, pero también no se puede reprimir, es complicado. ¿Qué llamado haría a cómo poder resolver ese tema? Entiendo que ya hay un diálogo, que se abrió un carril, y pues tiene que seguir este diálogo, y también que sea justo, porque lo que conozco es lo que ustedes conocen. Que es público y que se ha mencionado en la mañanera, en donde también ya ha habido pagos. Entonces, pues tiene que seguir siendo diálogo. El uso de la fuerza pública, siempre hay que tener mucho cuidado con ello, y siempre hay que privilegiar por encima de todo el diálogo, y entiendo que la Secretaría de Gobernación esté bien.